¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Hard Racing y... Fierro, vamos a darle por acá. Selecciona uno de estos coches, puedes obtener los otros dos coches más adelante en el juego. Ok, me gusta el BM, pero voy a elegir este, el americano. A ver qué tal. Hard Racing. A perro, ¿será que le puedo subir de gráficos? Los controles así están perfectos. Calidad. Alta. Alta. Y ahí estamos, listo. Vámonos. Fierro. En la parte, ajá, mucho texto. No importa. Yo suelto la chancla, a ver qué cámaras tenemos. Esa se ve bien. ¿Qué otra? Nomás hay dos cámaras, nada que nos vaya a impresionar. Una aquí a la derecha, con freno de mano, ok. A perro, buen drift, me aventé. Otro derecha, otro derecha. Vámonos. Finish. Hasta las rolitas suenan bien, eh. Más que voy a bajar un poquito el volumen de las, de las roles ahorita. 500 CR, garaje, mejorar, personalización, comerciante, eventos. A ver, garaje. Hay otros autos. Ese es el otro que me daban en opción, ese también. Mustang, ah, un Mustang viejito. Un Supra. Un Mazda, muy bueno. Porsche. Y algunos que están ocultos, tapados. Mejorar. ¿Qué puedo mejorar? Ah, ok, el turbo, performance, todas esas cosas. Personalizar. Lo puedo pintar. Vamos a pintarlo... Ajá, así mero. Eso. Llanta. Vamos a... Ah, podemos cambiar los rines, ok. Están casi todos bloqueados. Espera, ¿no se puede pintar los, los neumáticos? No se puede. ¿Qué es esto? No. Regresa. Neumáticos, a ver. Oh, también los neumáticos los puedo cambiar. Bueno, hasta que se desbloqueen. Librea. ¿Qué es esto? Ah, perro, buenos skins. Bueno, pues ya que no tengo otro, vamos a ponerle ese. Calcomanía. A ver. Un cero, JDM. A ver, esta es buena. Vamos a ponerle... Esta. Esta es buena. Muévela, muévela, nene, muévela. Muévela para acá. Ahí está bien. Ok, ahí la aplicamos. Cien pavitos me costó. Nada mal. Oh, unas flamas. Oh, ya me dieron ganas de quitarle el skin y ponerle mejor... Espera, espera, espera. Esto. Vamos a quitarle esto. Pum. Ajá. ¿Por qué? Vi que acá le puedo poner unas flamas. Mira, vamos a poner unas flamas, nene. Unas flamas perronas. Oh. ¿Qué puede ser? Están bien chafas. No hay más. Bueno, pues ni modo, a estas le ponemos. Vamos a ponerle estas, pero... Pero grandotas. ¿Cómo las puedo hacer grandotas? ¿No las puedo hacer grandotas? O no, no se pueden poner en grande. Ay, ay, ay. Ya sé cómo, ya sé cómo. Ya sé cómo, ya sé cómo. Pícale a este botón. Y luego... Uy, esto es para girarlo, ¿no? Ajá. Ah, es para hacerlo grande. Ok, ok, ok. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Ponerlo para acá, bien grandotote. Ahí mero. Vamos a moverlo ahora, sí. Uy, no, ya más grande no, ya más grande no. Moverlo. ¿Cómo lo movimos? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Espejé a un nene. Ahí mero. Instalar. Quedó re feo. Quedó bien feo, pero bueno. Y placa aquí. Ah, pues nada más le puedo poner esa. No se le puede poner nada. Bueno, en fin. Buena personalización. Ahí quedó mi carro trucho. Instalación, mejorar. Caraje online. Estos son los desafíos en línea. Puedes competir contra amigos o oponentes al azar. Oh, ahorita lo calamos. Campaña. Vamos a ver campaña. Vamos a entrar al modo campaña. Pip. Hornet. Tanook. No sé qué. Vamos a entrar aquí. Primer desafío. Jugar tiempo. Ataque de tiempo. Puras ataques de tiempo parece que hay. Supongo que debe haber algunas de drift. Porque me marcaban otras cosas. Oh, nada más. El soporte para mando. No tenemos. Oh, y esas lucecitas verdes que se ven atrás. ¿Qué? Tiene buenos gráficos este jueguito. Izquierdita calmado. Ah, su mecha choqué. Ah, su mecha. Ala, no salió nada como lo esperaba. Voy a bajar un poco el volumen de la música. Se me olvidó. No bajé el volumen de la música. Es que es menso. Siguiente. Siguiente carrera o siguiente qué. Bueno, mira. Aquí me gané 500 SR. No puedo entrar a jugar otra. Tanook. Puedo entrar a jugar aquí. ¿Estos qué son? Hay como varios tipos de carreras. Pero. Quién sabe qué será cada una. Bueno, mira. Donde sí puedo entrar es aquí. Oh, espera. Acá me aparecía otro tipo de carrera. Ah, no. La primera me parece puro de lo mismo. Bueno, vamos a entrar aquí otra vez. Siguiente. ¿Aquí qué es? Carrera. Oh, aquí sí es carrera. Normal, eh. Vamos a entrar a esta carrerita. No bajé el volumen de la música. Uy, uy. Acelera, acelera. Sonido. La música. Ahí está. Primero porque suena muy fuerte la música, nene. Derecha, izquierda. Quita ese menso. Ah, le saqué la placa. Y decía dude la placa. Ay. Vale, ok. Eso no tengo nitro. Vuelta nueva a la derecha. Te la rifaste. Y ya me ganó. Ahí estaba la meta. Sí, ya me ganó. Valió que eso. Le pude haber ganado, pero por andarlo chocando, valió que eso. Eh, pues bueno amigos, yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar like. Si no les gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Chido, guán. La vimos. Ánimo. Bye. Oh, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta de algo. No he probado el modo online. Apréndete el wifi. Mira. Como dije, el carro todo chocado. Vamos a darle al online. Ok. Supone que puedo jugar con amigos. Borrar. Iniciar sesión. Ok. Bueno, pues sí. No es otra cosa más que jugar en línea y ya está. Bueno amigos, chido. La vimos. Ánimo. Bye. 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 Bye.